Bueno, pues estamos ya en el octavo festivo de Flamenco en homenaje a los mineros y este año pues tenemos una novedad, una novedad bastante importante, la novedad es que colaboran tres peñas con nosotros, con la Peña Pro y Plata, lo que son la Peña Luquita Marchena, la Peña Carmen Linares, la Peña de Atalanta, en fin, pues agradecer también a todos los esponsores, a los patrocinadores que nos echan una mano para poder hacer el evento, a toda la gente que trabaja y a Mabel, a Turismo, que es la que nos facilita el escenario y el lugar. Como bien sabéis, antes se hacía en la mina, pero por problemas de escenario, de ubicación, pues se viene haciendo ya desde el año pasado aquí, cada cosa tiene lo suyo, allí el encanto que tenía la mina y luego aquí también tiene la facilidad de la ubicación, que está más cerca. Y yo, este año también siempre homenajeamos a una persona que esté vinculada con la minería, con el flamenco, este año el homenajeado es Paco, una persona que ha luchado por el flamenco, ha estado en la cadena SES haciendo el programa, ha estado, en fin, siempre está también de jurado en el concurso de la nación de Atalanta, siempre que lo hemos requerido ha estado con nosotros participando, ha sido también presentador de este festival. Agradecer a todos los esponsores, las peñas colaboradoras y decir que tenemos una cantera Linares de cantadores excelentes, por mí es una pena que tengo que haya apoyos, que hay gente que deberían apoyar un poquito más como es la federación, o más lo voy a decir, que no sé por qué no tiene vetados totalmente, porque aquí hay guitarristas fuera de serie, cantadores fuera de serie, como Juanjo, como Juan Ballesteros, instituciones, y por lo que sea, no van a la federación. De vez en cuando meten a alguno, como compromiso, como compromiso, eso le damos yo un llamamiento a Francisco Viedma, parece que de vez en cuando, como compromiso meten a alguno, y eso es una cosa que, en fin, que yo voy a luchar para que se le apoye, porque no son mejores los que vienen, ni mucho menos, ni mucho menos, porque si dijéramos que son mejores la gente que nos traen, y dieran, vale, para tener vetados a la gente de aquí, no de Linares de Jaén, porque la federación es de Jaén, y Jaén es muy buenos cantadores, eso nada más que eso. Pero bueno, estamos hablando para ver el festival, pues desearle suerte a Alba, a Nazaret, a Belén, a Lico José Lente, a Sevillano, a Rosoto, a Juanjo, bueno, a todos, así que son todos unos artistas fuera de serie, Sonia, Sonia que también está preparando su disco, bueno, a todo el mundo, y siempre se queda alguien fuera, bueno, hay muchísima gente, Conselete, Antonio, tanta gente, a todo el mundo, a Riqui Soto, a todo el mundo, hay mucha gente de Flamenco Linares, y yo creo que las peñas están para apoyarlos, y la federación debería de mirar un poquito más por ellos, creo yo, porque son muy aptos, y agradeceros que estéis aquí para difundir este espectáculo que hacemos todos los años a los mineros, yo creo que es motivo, homenaje a los mineros y... Y la entrada. Y la entrada. La entrada se puede adquirir en Las Peñas, en Las Peñas, o bien hay un número de teléfono, que es mío, por si en mi tienda, en mi negocio, también quiere adquirir alguna entrada, eso es para un poquito de ayuda de cantadores, de guitarristas, que yo no llamo a pagarles, porque el dinero que se da no es... Ellos también necesitan sus cuerdas de guitarra, necesitan también sus zapatos para bailar, necesitan también sus vestimentas, su peluquería, y una judica para que puedan estar, porque también hay que echar una mano. Y en la puerta también van a estar... En la puerta habrá... Sí, exactamente, en la entrada también el mismo día, habrá una persona en la puerta vendiéndola, pondremos un pequeño ambigú, por si queda aquí en algún refresco o algo, tomarlo, en fin, intentaremos hacerlo de lo mejor que podamos y que nos sintamos a gusto. Y nada, llamar a todo el mundo, que también decir que nosotros siempre que nos llaman, estamos para ayudar a todo el mundo, a cofradías, a todo el mundo. Yo también le hago una llamada a que también venga a echar una mano también aquí en nuestro festival, porque para que haya cantadores hace falta... Cuando Rafa fue el encargado de comunicarme si me gustaba o no me gustaba la idea, que duda cabe que mi agradecimiento es algo más que familiar, es un abrazo eterno, como si dijéramos, hacia todas aquellas personas que se han acordado de mí. Quizás por... Bueno, pues los méritos yo no me lo voy a decir, ya lo han dicho ellos. Sí, es verdad que yo día a día lucho y vivo para el flamenco. ¿Por qué? Pues porque nos gusta, porque es lo que llamamos siempre muy dentro. No solamente no siento en este caso que Alba no pueda venir, porque Alba para mí es como si fuera mi nieta, sino que me alegro de que no venga, por lo que acaba de decir y desearle, porque yo he estado con ella en Los Ferros, en Mairena, en el Estrabotejo, donde barrió, y mucho menos sin de mejorar a todo aquello que van a lograr. Entonces yo por mi parte lo único que puedo decir es mil veces gracias.